www.feyyaz.com ¿Qué me ha puesto mi hijo, tío? ¿Ripper River? Sí, yo qué sé. ¿Va Aitoro? Mira, Aitoro se ha puesto cuernos también, me voy a cambiar. Está guapísimo ser el que mata. ¿Eh? Creo que Aitoro ha matado a Loren, ¿eh? ¿Pero por qué? No lo he visto, pero creo que lo ha matado. Yo me lo he preguntado ahora. Estábamos abajo y estábamos los tres en una habitación. He salido de la habitación y he encontrado a Loren en el suelo. ¡Ay, pillao, a ver, pillao! Me estaban esperando a ver si lo mataba. Yo me estaba quedando y digo, a ver quién es el que sale de ahí. Creo que Aitoro, ¿eh? ¡Vale, vale! ¡¡No! ¡Siye! ¡No se ha matado a vuestros thqueros como mesa! ¡Team que Trump se ha matado! ¡Ilga que encima! ¡Aquí! 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 ¡¿Isolo el polít匙? ¡Oeh! ¡¿Isolo el políten? ¡Oeh! ¡Isolo el dien! ¡Aquí! ¿Aquí! ¡Aquí! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, activos! ¡Vamos, activos! ¡Vamos, activos! ¡Vamos, activos!